En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu paula Porque yo corté mis alas, y el artista que me dabas, fue tan poco y sin embargo, que te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo, sin ti no pude volar por otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció, el fruto anhelado Ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte De tu altista me cansé, de ti a volar a otro cielo Y de Javier, papi jaula, al besotró, corrió un caído Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer, no tomaría La primera vez que ofreces, para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya, te ganaría Pero si un día fue, no será Y ya no vuelvas a buscarme No tengo nada, no tengo nada que darte De tu altista me cansé De de volar a otro cielo Y de Javier, de tu paula Al besotró, corrió un caído Pero dale De bebé